Colócate en la polea con una pierna contraria al brazo que estás estirando, fíjate. Y aquí lo que tienes que hacer es tener una torsión de columna y atraer. Aquí hago la torsión y ahora aquí atraigo. Torsión y atraigo, fíjate bien. Torsión y atraigo. La mano que tira es la derecha y adelantada hasta la izquierda, o sea, la contraria. Tenlo en cuenta. ¡Gracias!